Rito musical, cosa encantar Bendito Dios Gracias Jesús Chaban a la madre Dios Gracias a su padre amado Ita corazón Pide alto y se va a amar Está yo que a mi esquía Es Jesús, sacra de cada dos Palpita corazón Pidiendo que ser amado Está yo que a mi esquía Es Jesús, sacra de cada dos Palpita corazón Pidiendo que ser amado 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 Vanjarte los manjares Y la hostia tiene alma Y la hostia viene bien La hostia consagrada Es Jesús el Padre Vida Amor de los amores 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 Cuando hoy estoy solido Cuando hoy estoy solido Cuando hoy estoy solido Ella es Ahí está tu compañía Ella es María Ella es María Ella es María Ella es Ella es María Viene El Espíritu Santo Ayúdame 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 Un recate de la medicina mamá Él va a romper cadena esta tarde El Espíritu Santo Sanabé 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 Ayúdame Ayúdame El Espíritu Santo Ayúdame 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y esto es El Espíritu Santo Y esto es Padre de Dios Padre de Dios Padre de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Poder de Dios Como Jeremia Y como Jeremia Y como Jeremia Y como se rebría, y como se rebría, y como se rebría, oraba y lloraba, oraba y lloraba, oraba y lloraba, y Dios me contestaba, Dios me contestaba. Y como se rebría, oraba y lloraba, 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 oraba y lloraba ¡Fuego de Dios! Juego de Dios, Juego de Dios, Juego Cada día más, y cada día más, y cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Más, más, más poder Él va a romper cadera del diablo Y él a la gloria Ya solo la alma Ya solo, ya solo, ya solo Ya solo, ya solo, ya solo ¡Toró! 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 Ay, saca de la vieja mamá, saca de la vieja mamá Cacé de la que tu obres Dios, se marcha a oración, se hace todo fin la chávame O requétar la chávame, saca de la vieja mamá Ay, saca de la vieja mamá, saca de la vieja mamá Ay, saca de la vieja mamá O requétar la vieja mamá, saca de la vieja mamá Ay, saca de la vieja mamá, saca de la vieja mamá Toró, 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 toró Viene, viene Ahí está la gloria Ahí está el escritón de Dios O requétar la vieja mamá O requétar la vieja mamá ¡Bala recibir! ¡Bala recibir! ¡Bala recibir! ¡Bala recibir!